Bueno, primero, ahorita estamos en abril, 28 de abril, y aprendí a andar en bici en enero. ¿Por qué? Porque quería que se me quitara el miedo de andar en bici, ¿no? Para poder, aparte de ir a las pedaleas del pueblo, ¡uh! Empezar a moverme en bici. Entonces llevo pues desde enero andando en bicicleta, y sí, sí es mi bicicleta, fue mi regalo de día de reyes a mis 24 años. Y pues el plan es poder usarla todos los días, ¿no? Como medio de transporte, porque realmente creo que la bicicleta es una herramienta que pueda ayudarnos para la transformación social, o para como ir generando una ciudad más comunitaria y más colectiva, y no de sacarnos de esa burbuja de lata que se llama carro, ¿no? Entonces mi relación con la bici es un momento en el que realmente me lleno de vida y felicidad y euforia. Y pues me encanta, ¿no? Y creo que la bicicleta es, como ya dije, una herramienta de cambio. Porque ando en bicicleta para hacer ejercicio, para convivir con estos grupos, uno socializa, conoce gente, aprendes a andar en la vía pública, te empiezas a agarrar más confianza con la bicicleta, para poder salir más, eso te anima mucho, porque normalmente uno empieza sin, con miedo a andar en la vía pública. Estos grupos, eso te ayudan a darte confianza a salir, y pues creo que eso es todo, ¿no? Sí. Pues la uso para ir a la escuela y, no sé, para ir al súper, pero apenas tengo poquito aquí y sí me gusta mucho el recorrido y todo eso. Sí, y la gente también. ¿Qué le recomendarías a otras chavas que quieran andar en bici? Pues que se vengan a Pueblo Bicicletero, y si la tienen, pues que aquí hay mucha oportunidad para poder pedalear sin ningún problema. ¿Acabas de conseguir tu bici? Sí. ¿Cuál es tu intención con esta bicicleta? Pues, realmente utilizarla, tener la costumbre de hacer esto cada domingo, y pues perderle el miedo a la calle, pues, utilizar la bici como medio de transporte alternativo, y pues conocer las calles desde otro punto de vista, o sea, como más, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí, mi intención es como perderle el miedo a la calle, porque no estoy acostumbrada a andar en bici, mucho menos así de que en avenidas y así, pero, pues, es la intención para tenerlo como medio de transporte. ¿Qué te parece la pedaleada de Pueblo Bicicletero? Muy padre, la vibra está bien chida. Sí, no, no hay mejor, creo, actividad que hacerle con todo tipo de gente. Muy padre, sí, chido, gracias. Gloria, ¿tienes bicicleta? No tengo bicicleta, este, me la prestaron afortunadamente, y, pues, la verdad es la primera vez que vengo a una pedaleada de Pueblo, pero están bien chidas, este... La primera de muchas. La primera de muchas, de hecho, porque quiero, quiero... Bien, mentira, en la plática. ¿Qué es la primera de muchas? La primera de muchas. Ahorita te entrevistamos. Ahorita, después, por favor. La preparamos. Este, y ya, quiero, quiero comprar mi bici, sí, para darle aquí. Sí, tienes la intención de utilizarla como transporte, de ir de algún lado a otro. Es un chorro, quiero irme a la escuela, estoy en la UDEM y vivo del otro lado del atirantado, entonces como que tengo que agarrar otra ruta, ¿no?, para llegar, este, que a lo mejor es un poco más, este, difícil, ¿no?, pero posible. Ok, que el primer paso para que se te quita el miedo andando en la calle es andando en la calle. No hay de otra, ¿no?, la verdad, yo me moría de miedo al principio, me tardé, creo que dos años. Al principio iba a las pedaleadas de pueblo, llegué a ir a algunas en una tándem, en una bici doble, del miedo, ¿no?, para que alguien fuera enfrente de mí, pues yo ir nada más como viendo. Y así se me empezó a quitar, pero creo que la bicicleta, más bien quitar como el error de que la bicicleta es peligrosa, ¿no?, sino que el conductor que no está manejando bien es el que es peligroso. O sea, la bicicleta no es la peligrosa, ni tú si vas conduciendo bien tu bici, sino como el conductor que no respeta al ciclista. Entonces, como igual y quitarnos ese estigma de que la bici es peligrosa en la calle. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias.